Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Recordarán que traje algunas plantas desde otra provincia distante a unos 1200 kilómetros de donde yo vivo. Pues bien, vamos a recordar cuáles eran esas plantas y vamos a ver todo el proceso que hicimos para tratar de adaptarlas a este clima y de tener esas plantitas aquí. Muy bien, vamos a comenzar con lo básico. Algunas botellas que vamos a reutilizar, por ejemplo estas de sidra. Y como siempre cortamos y queda abierta la botella formando una especie de vaso. o una maceta. Lo mismo hicimos con estas otras dos de agua y aquí las tenemos a todas ya dispuestas para trasladar nuestras plantitas. Recuerdan que a las plantitas las puse dentro de esta botella por la boca de la botella, pero ya no se las puede sacar por allí, así que no queda más remedio que hacer un corte en la botella para sacar las plantitas. Con cuidado de no herir los ejemplares que trajimos. Por un lado tenemos los esquejes de salvia lora y también las plantitas con raíz y todo de poleo. Bien, en nuestras macetas pusimos piedras en el fondo para drenar el agua sobrante y vamos a usear. Vamos a utilizar una mezcla de tierra, arena fina y perlita que hace al suelo muy esponjoso, que no retenga demasiada agua porque puede llegar a pudrir las raíces. Y además que el agua, bueno, pues penetre con facilidad toda la superficie de la maceta. Aquí tengo la segunda plantita, como pueden ver, con muchas raíces. Repetimos la operación y ponemos nuestra segunda plantita en la maceta. Un poquito de tierra y ya está. Bien, ahora vamos con los esquejes. Los esquejes son de salvia lora, van a ir en esas botellas verdes y miren, ya tienen algunos brotes. Esa parte blanca que ven, son algunos brotes que se estaban empezando a formar dentro de la botella en que trajimos los esquejes. Nuevamente, rellenar con tierra la maceta para poner nuestros esquejes. A mí no me gusta mucho llenarla por completo y luego clavar la estaca, mucho menos en una especie herbácea herbácea como esta, que es de la misma familia que la menta, según me parece, porque el aroma es como de menta mezclado con limón. Es muy rico el aroma. Aquí vamos a poner los otros dos esquejes en la segunda maceta y completar con tierra como ya venimos haciendo. Muy bien, una vez que están listos voy a utilizar de esta agua que tuve la suerte de que hubiera un cubo afuera de la casa y lloviera, entonces retuvo algo de agua de lluvia que viene muy bien para nuestras plantitas. Agua de lluvia hasta humedecer bien el sustrato y rogar para que todo salga bien. Podemos cerrar las botellas de esta forma para evitar que se evapore la humedad. Muy bien, las plantas que utilizaremos son poleo, incayuyo, té del inca o palo amarillo de la familia de las verbenáceas. Es parecida a otra llamada burro, aloicía polis. Digo los nombres científicos porque va a ser la forma que lo van a poder ubicar en internet si ustedes quieren hacer las averiguaciones o si quieren conseguir un ejemplar de estas plantitas porque según las regiones donde se la va nombrando va cambiando sus nombres. Y esta también es de las familias de las verbenáceas. Otra de las plantas que voy a mostrar su evolución es la salvia lora o salvia de la hora. De la familia, y ahí dudo y puse, de la familia Lamiaceae o de las Lamiaceas o de la familia de las Scropulareaceae o Scropulareaceae o Scropulareaceas. No sé. Vamos a ver qué pasa con las plantitas. Dos semanas después del trasplante, como vemos, si me deja ver la gata, la planta de poleo no funcionó. Igual la voy a mantener unos días más pero me parece que no tuvo suerte. Miren, se secó por completo. En cuanto a la salvia, tiene un montón de brotes de hojas. Recuerden que los esquejes no tenían ninguna hoja. Todo marcha bien. Tres semanas después. Y miren, pasa el tiempo y la de poleo sigue como si nada. Mientras que la de la salvia tiene aún más hojas. Hemos tenido suerte con esta segunda especie. Bien, luego de un mes de haber transplantado aquellas plantitas que trajimos y de cuidarlas, regarlas todos los días, vamos a ver los resultados que tuvo cada una de ellas. Primero empezamos por el poleo. Creo que pueden ver que quedó muy mal. Creo que se ha secado por completo y que ya no tiene solución. Igualmente voy a seguir regándola por un tiempo más, pero creo que ya no hay nada más que hacer. Y ahora miren las plantas de salvia. Como pueden ver, esto es el esqueje original, la estaca que trajimos a partir de la planta original. Y como vemos, en la parte de abajo debe haber echado raíces y arriba hojas y hasta ramas. Esta es una de las plantas. Miren la otra. Aquí teníamos dos esquejes. Este es uno. Y este es el otro. En un caso la planta es más pequeña, pero parece que va bien. Y en el segundo es increíble. Miren cómo se ha desarrollado. A partir del esqueje original surgieron estas hojitas, esta rama, esta otra y otra más grande. La verdad que el resultado ha sido buenísimo. Y ya se puede percibir el aroma intenso a menta mezclado con limón que tiene esta planta llamada salvia lora. Entonces, como suele suceder habitualmente con las lamiáceas, que son la familia de la menta, del orégano, etc. Es mucho más fácil que se reproduzcan por esquejes. No así lo que pasó con el poleo que lamentablemente no le fue muy bien. Bien amigos y amigas, espero que les haya gustado el video. Si así fue, denle un pulgar arriba, un like, un me gusta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para saber cada vez que subamos un nuevo video. Espero que estén muy bien y nos encontramos hasta la próxima. Gracias por ver el video.